En Atlanta, Shakur Stevenson se consagró campeón de la OMB en el peso superpluma al derrotar en 10 asaltos a Hamel Herring. Herring es un gran luchador, es muy duro, tiene una gran habilidad en el boxeo, tiene un gran poder, pero esta noche fui el mejor, dijo Stevenson. La pelea se detuvo debido a un corte en la ceja izquierda de Herring que fue lastimado por los constantes jabs de Stevenson. Olí sangre, vi que estaba sangrando y me dije que tenía que atacar el corte, cada golpe que estaba buscando intentaba tocar el corte para que el médico detuviera la pelea. Al inicio el décimo round comenzó, pero el juez se lo detuvo cuando se dio cuenta que Herring no podía continuar. Con el título en sus hombros, Stevenson retó a Oscar Valdés. Suscríbete en nuestro canal Boxeo de Colombia. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.